Música Vale, que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Skyrim la Hija del Dragón Y bueno, antes que nada, déjenme decirles que estuve por ahí explorando y demás Y resultó que sí hay una trampa que pude activar, pero que era de los... ¿Dunmer? No, 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 de los Falmer, que eran de los Falmer, de esos como pinches criaturas que son como gnomos pero ciegas o como duendes ciegos Este, y resultó que activé una sin querer, me metió un madrazo y me decía añadido a Alexa, Alexa, no, no, Alexa es mi nombre Y total que el putazo que me metió me quitó las botas, quién sabe por qué putas, pero bueno Y perdí mis botas de dragón lamentablemente, pero no hay pedo porque en este video cortito que les voy a poner Este... Tiras de cuero, cuero y no sé qué otra madre A ver Ébano, mineral, lingote, lingote ¿En serio no? Y no sé dónde están Bueno, nada va a ser mucho el video, no va a ser tan largo Porque no tengo mucha memoria ya, obviamente Lingote de hierro, sí, recuerdo que era lingote de hierro No mami, no más uno, güey Ajá, lingote de hierro, cuero Ajá, necesitamos las escamas de dragón porque es de armadura facilita Espada de ébano Y no sé dónde las dejé, banda, vale, gorro Yo que quería que fuera un video cortito Espada, 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 espada Espada de hierro A ver si las topamos A ver por aquí Escamas de pez asesino, no, escamas de dragón Y es que no sé dónde lo dejé la neta ¿Para qué les miento, ah? B, G Escudo de ébano Escudo Y esgramor Hay un montón de misiones que no las puedo terminar Aunque Aunque le meta código, no sé qué ¿Qué ha estado pasando la verdad, no? Escamas de dragón Tiras de cuero Ya valió madre, aquí ya no hay nada Ah, que la canción siempre es un pedo esto No sé dónde están, wey Pincho, aquí son las cosas raras Pero podría ser que aquí estén Mmm, aquí están las máscaras También es una misión que quiero que hagamos Ay, ¿dónde coño estará, wey? Oh, a ver aquí No No tengo ni idea, banda No tengo ni la menor idea de dónde los he dejado Ok Tira de cuero Cuero, cuero, collar No ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? J, esto me está resultando peor de lo que pensé ¿Saben qué, banda? Nada, voy a cortarlo tantito y ahorita regreso ya que tenga los materiales, ¿va? Bueno, banda, pues ya regresé Aquí estaban en el cajón de arriba Típicos tonterías Escamas de dragón Creo que eran como tres Bueno, vamos a ponerle dos ¿Qué más falta? Las tiras de cuero Aquí están las tiras de cuero Han de ser como cinco, yo creo Yo creo, obviamente No sé Ningún goto de cuero Escamas Creo que ya lo tengo todo Y vamos a hacernos nuestras botitas Aunque no estén encantadas Vamos a hacernos nuestras botirris, ¿no? Ok Estos pinches güeyes que están ahí Pinches bandidos No sé qué madre No sé por qué están ahí O qué tranza Posición de misión o no Dragón Botas Dos tiras de cuero Cuero Dos tiras de cuero Dragón Lígota de hierro A ver Y listo Ahora sí ya tenemos botirris Buena onda, ¿no? Vamos a ponernoslas, obviamente Porque Pinche trampa Me quitó mis botas de dragón Y estaba yo en una cueva Y no me acuerdo cuál Y ya se quedaron por ahí perdidas Pues ni modo Para los aventureros Que lleguen a encontrarlas Pues bien chingón, ¿no? Atuendo Ahí está Ya las tengo Ahora sí Sí, porque ¿Saben qué? Que empezaba a caminar Y escuchaba así como que el golpeteo Y era ¿Qué pedo, güey? Ya le dejó la cámara Y yo dije Y ya valió madre Hasta ahí llegó Mi desmadre Vamos a encantarlas En corto Vamos a encantarlas De volada Y Ahorita estaba resolviendo Lo de las misiones Con ayuda de guías En internet Porque Ya la mayoría que tengo Ya están bien glitchadas ¿Se acuerdan de los restos De ABD? Que era como un cráneo sangriento Que traía yo en el inventario Bueno, ya me lo quité Y no sé qué me dio algo No sé qué era No sé si es una poción O qué Pero busquen todo lo demás Y no lo encuentro A ver, miren Por ejemplo A ver, por ejemplo Libros Relato de argonía Recompensa No, no viene No, pues no Y quiero Y quiero resolver Todo lo demás Porque tengo un desmadre Por ejemplo Esto de la esfera De sintonización No sé qué chingado sea La flauta De pantea No me lo quiere Liberar O sea Tengo un desmadre De misiones Glitchadas Bien gacho El cráneo Como pueden ver Por aquí tenía yo el cráneo Y ya no está el cráneo Ya me lo quitó Por fin Ya menos tonterías ¿No? La U de fin Cuatro de pesos O sea, imagínense Podría estar cargando Un chingo de cosas Ya tengo 173.336 De varo Está muy bien Vamos a encantar Este pedo Porque como les digo Este video no va a ser Muy largo Solamente quiero Mostrarles un glitch Que encontré Muy pero muy bueno Y primero vamos a Hacer esto Collar Encantar Ay chingay Ese collar Que pedo Alegor Ese pinche collar Encantamiento Reforzar dos manos Una mano Cargar peso Discreción Yo creo que le vamos a poner Discreción Porque no traíamos Discreción Suma del alma negra R Si señor Bueno ahí me aumentó Una miseria De nivel Y ahorita Les voy a enseñar Como se pueden subir De nivel Ustedes Aquí en Skyrim Bien pinche fácil Pero bien fácil Vamos para afuera Vamos para afuera Ponemos mapa Le damos a la derecha Hacia abajo Y nos vamos A ripten Y aquí me pasó Algo bien Bien curioso La verdad Y lo hice nomás Por pinche mañoso Para ver que pasaba O si se enojaban Conmigo o algo Y ahorita A ver Este glitch Está Este glitch Está buenísimo Esa casa Que está aquí Esa es mi casa Yo la compré Es donde tengo La armadura De dragón pesada Y la de ébano Si no me equivoco Y bueno Así como entran A ripten Van a ver un río Así hacia afuera Pero este Pero este da la vuelta También por ahí Atrás Es de este lado Justamente En este simbolito Que ven aquí Que dice Gamba Empeñada Entonces se meten Está bien curioso Este pedo Ay no es cierto No era aquí No es cierto Me equivoqué ¿Dónde era? Chinga no me acuerdo Ni dónde era Era aquí Creo que era aquí En la de aguamiel Espino negro Si porque Gamba Si lo llegué a ver Si es aquí Hijo de la ñonga No está ese cule Ah es con este Con este Se ponen a hablar Con este pinche raro Le dicen Háblame de Mabel Espino negro Clic Clic Le adelanto Le ponemos Persuadir Clic 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 Lo vuelven a hacer Varias veces Digo ahorita Yo ya Ya no me sale Tan Tan seguido Pero es porque Ya lo hice Muchas veces Y así ustedes Sabían tanto Del show ¿No? Oigan Váyanse a la burger ¿No culeros? Es una delicia Vaya Justo la semana pasada ¿Eh? ¿Qué hubo? Ahí está ¿Sí o no? Cuando ustedes No tienen lo de Persuadir O ese Ese pedo Del habla Chingón Les empieza a subir Nivel Pero como loco A cada ratito Ya está bien chulo Es una delicia Vaya Y ustedes lo hacen Seguido Este Ahorita por ejemplo Hace unos 15 minutos Vaya A mí me estaba pasando Aproximadamente Cada vez Cada tres veces Que yo le ponía Persuadir Me subía de nivel Pero ahorita Como pueden ver Ya van más de cuatro Y continúa ¿No? ¿Y ven? Continúa subiendo La elocuencia Señores Si te sube de nivel Pero en corto ¿Qué casualidad? Esto es un glitch Es un bug del juego Y lo pueden hacer Desde el principio Porque pues obvio Si te lo ponen Si te lo ponen Ahí es por algo Ok Está bastante curioso Y bastante bueno Digo si uno quiere agarrar Y subir de nivel En corto Esta es la opción Más gratificante Que hay ¿No? Increíble ¿Ven? Como ven Pues sigo Y sigo subiendo Qué extraño Está esto Pero bastante bueno Bastante bueno Digo Si tienes el glitch A la mano O tienes el bug A la mano Pues aprovechalo Porque Las cosas Tan fáciles No son ¿Va? Vamos a ver Si me da un poquito más Y con esto Terminamos el video Qué extraño Está esto Ya se tardó Ahí está Y bueno señores Espero que les haya gustado Este glitch Que les acabo de mostrar Está bastante bueno Para subir de nivel Aquí en el Skyrim Pero pues como ya tengo La elocuencia Bastante alta Pues ya Ya no me lo da Tan fácil Sin embargo Pues con que le de Hay que es 15 minutos Yo creo que si te sube Dos niveles A bueno A la elocuencia Que yo tengo Pero si uno comienza Desde el principio Es bastante Bastante sencillo Subir de nivel Bueno banda Pues hasta aquí Dejo este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye